¿Ese ha sido tu mayor logro profesional esta Copa América? Fuiste campeón con Vélez, no sé, lo tocó con algo también. No lo tomo como un logro, viste, o sea... Por distintos lugares se dijeron que yo estuve emocionado hasta que se me cayeron lágrimas, viste, y es totalmente falso, viste, porque no lo tomo como un logro, ¿me entendés? Yo creo que, o sea, ambicionaba ganar algo, o sea... A mí me puede emocionar conquistar algo, lograr algo, y un tercer puesto para mí no es algo que me deja conforme o algo que me haga emocionar al borde de las lágrimas o al coso. Entonces, aquello donde ha salido divulgado a través de tu medio o a través de los medios, viste, lo niego totalmente, viste, porque no es así. A mí me puede llegar a lograr una emoción, clasificar, lograr algo, algo importante que tenga que ver con la emoción de un pueblo. Y la única emoción que pueda tener un pueblo es conseguir una meta. El tercer puesto no era una meta, viste, para nosotros. ¿Me entendés? O sea, creo que hicimos una buena Copa América, pero no más de eso. Si vamos al Mundial, ahí sí te damos un pañuelo. Sí, bueno, viste, o sea, yo creo que eso puede ser algo emocionante. ¿Por qué? Porque hace 32 años que no se consigue. Entonces, lograr metas ya importantes puede ser producto de alguna emoción, ¿no? Pero para qué pensar en algo que todavía falta dos años, tres años, viste, ya. Quiero vivir el presente, más que nada, ¿no? Y no ir más allá. El goleador sueña con su gol. Lesgarica, ¿con qué sueña? Sueño con dar lo mejor y que la gente pueda sentirse identificada de la selección, ¿no? O sea, que se pueda sentir orgullosa de su selección, ¿no? Me parece que eso es algo importante. ¿Te da insomnio un partido importante al día siguiente? ¿Depende después del resultado? ¿Antes? No antes, o sea, antes. Si no puedo dormir porque por ahí a lo mejor, viste, me tomo algo para dormir, o sea, necesito descansar, viste, o sea, no pasar una noche en vela. Me puede producir pasar una noche en vela después de un partido. Depende del resultado, depende del rendimiento, y bueno, por ahí a lo mejor ni con una pastilla duermo. Como ha pasado por ahí en la Copa América, viste. Es así, o en otros equipos me ha pasado esas cuestiones, ¿no? Como te pasó con Chile, que me lo admitiste en zona mix. Bueno, viste, o sea, por ahí ni pegás un ojo ni tomando algo, viste, pegás un ojo en toda la noche. Queremos terminar bien este año, que vienen cuatro partidos fundamentales, más los dos partidos amistosos, pero eso no va a servir para prepararnos y llegarnos de la mejor manera, pero queremos terminar de la mejor manera el año, viste, que eso sería una meta importante, como meta corta que tenemos ahora, ¿no?, por delante. No sabemos con quién debutamos, pero bueno, hay que esperar. No, sea cual sea, no va a agarrar preparado. ¿Prefieres Lima o salir? Lo que sea, lo que nos toque. ¿Pero no prefieres Lima? No, lo que nos toque. O sea, vamos a estar preparados igual.